Bienvenidos a Challengers al Minuto, yo soy Mai Sunshine y esto es el resumen del segundo día de America's Challengers. La jornada está que arde y fuego continúa cosechando triunfos. Esta vez su víctima fue el equipo de WAP, que sigue sin poder atinar en el certamen. Otro destacado de la jornada fue Fear por Starforce de ENA, quien aprovechó la caída de Payne contra Vivo KB para alcanzarlo en la tabla, al mismo tiempo que se pudo vengar de Dragonsteel, también de ENA. Fear y Payne comparten la punta con 3 puntos, seguidos de cerca por Fuego con 2. Por otro lado, Dragonsteel y Vivo KB empatan con 1 punto, mientras que WAP por ahora continúa sin puntos. Eso es todo por ahora, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte de nada. Yo soy Mai Sunshine, nos vemos en La Grieta. Gracias por ver el video.